Una canción como Sebastián, que se dice, me levanta Y arriba la música mexicana, dice cabrón Esta canción es mera fea, pero a eso le gusta, y dice así Quisiera morirme en una buena peda Porque eso de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro sus caras Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Vengo y arrepiento y me ganan de coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que vi Tocate conmigo como dice Dime qué dinero tú sabes A los cuantos tragos me olvidó Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver mejor Porque ya no quiero saber de su vida Recordar tus besos no me lastimas A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Que canción nota Que canción nota Que la placa para la parejita que está bailando Que bonito Que están invitados a bailar ustedes Así se baila la música mexicana Así se baila la música mexicana Así se baila la música mexicana Dime que dinero tú sabes que ten A los cuantos tragos me olvidó de ella Ella la cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelvas Porque ya no quiero saber en su vida Recordar tus besos, solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo Lo sigo queriendo